¿Es Anastasia una droga para este chico? Hola, soy Amin Hoy vengo a hacer otro test porque ya hice uno y he dicho, vale, voy a hacer más test Pero antes de nada quiero decir que esto es una web que he encontrado por casualidad de test así tontitos la cual no apoyo nada porque la he estado mirando un poco y es que es muy típico test para chicas celos para mujeres cómo será tu boda, tu vestido de novia ideal cosas muy, sabes, como del siglo XX de los revistas para chicas que en realidad aún sigue existiendo así que no se puede del siglo XX pero son cosas que, bueno digamos que mi ideología no aprueba del todo pero yo hago estos test para simplemente pasar un rato divertido porque además la mayoría de los test o todos los test de esta página son para chicas así que en para chicas pues quién mejor que yo para hacerlos en realidad, en fin, hagamos el test de hoy que es ¿Vas de borde? porque creo que después del ¿Eres gay? el ¿Eres un borde? es el segundo comentario más comentado en mis vídeos entonces, pues hoy definitivamente vamos a descubrir claro, no pone eres borde pone ¿vas de borde? ¿te han llamado borde alguna vez? todo en cada vídeo no, tranqui descubre con este divertido test si eres una chica borde a los ojos de los demás comparte el resultado con tus amigas eeeh no lo voy a hacer bueno, de hecho se lo estoy haciendo lo estoy compartiendo con vosotros si sois mis amigas mierda cuando te presentan a alguien uh, huyó a ver le doy un poco de conversación no prefiero presentarme yo no enseguida le pido el teléfono no le saludo y me marcho no está la opción de me marcho sin le saludo pero le saludo y me marcho ah, no queréis conocernos mmm, no es agradable eh, jajaja si te dicen un piropo por la calle ¿qué haces? le grito un insulto lo ignoro le devuelvo piropo sonrío pero no digo nada a ver, para empezar esto es para chicas que los pavos que se dedican a piropear a mujeres como si fueran mujeres por la calle debería estar el hecho un discurso un discurso feminista que se caga las bragas debería estar aquí pero bueno esta web es lo que es ya os digo que no apruebo las cosas de esta web solo me intento reír de ella y divertirme con ella eh, si me echar un piropo por la calle para empezar eso no pasaría nunca ni por la calle en ningún lado a mi piropo es quien me va a echar ¿sabes? pero lo ignoro porque estas cosas me incomodan a mi me incomodaría mucho que es lo normal en realidad ¿cómo reaccionas si alguien no comparte tu opinión? lo ignoro me pongo nervioso y vuelvo a exponer mi opinión lo acepto y expongo mis razones me callo y le dirijo la mirada furtiva a ver lo correcto sería lo acepto y expongo mis razones pero es que depende de quién es ese alguien y depende de sobre qué es mi opinión ¿sabes? 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 así que le voy a dar lo acepto y expongo mis razones porque es lo correcto ¿qué haces cuando sales de fiesta y un desconocido se acerca para hablar contigo? pongo mala cara lo ignoro hablo con él miro a otro lado mala cara tampoco porque no me gusta ser desagradable hablo con él tampoco porque no me gusta ser agradable entre lo ignoro y miro a otro lado tampoco hay mucha diferencia mirar a otro lado es ignorar ¿no? así que miro a otro lado me pasó una vez y fue como ¿qué? ¿qué? vi que me estaban en plan y fue como ¡ah! venga así que miro a otro lado lo ignoro es que miro a otro lado le voy a dar si te enfadas con tu mejor amigo o amiga le recuerdo porque me he enfadado durante una temporada espero que me pida disculpas le dejo hablar de hablar unos días y luego lo llamo enseguida hablo con él para disculparme a ver si me enfado yo es que se tiene que disculpar a la otra persona si no se enfada a la otra persona si te enfadas supongo que te refieres y hay un enfado mutuo enseguida hablo con él pero no para disculpas o sea sí enseguida hablo yo soy de dejar las cosas claras en principio a mí los malos rollos así extendidos es porque sí no o sea las cosas claras ¿sabes? no con malos rollos y cosas sin decir y tú y yo pero no te lo digo pero en puñitas ¿sabes? no es que me da tanta pereza ese tipo de juegos es como las cosas claritas y ya está porque sí es que no vale la pena ¿sabes? hacer mierdas de esas no es mierdas de esas en serio dejarlas con las claras por la calle caminas mirando casi al cielo más bien miro al suelo porque no quiero ver nada no miro al suelo tus amigos quieren ir a ver una película que no te gusta ¿qué haces? lo intento convencer para la que me gusta acepto sin más me enfado y vuelvo a casa voy a ver otra a ver normalmente cuando vamos a ir al cine ya se dice a qué película vamos a ver entonces si la peli no la quiero ver directamente no voy y no pasa nada pero si quieren ir a ver una por la traición que ya estoy ahí y quieren ver una que yo no en general supongo que acepto sin más ¿eres rencorosa? rencorosa babosa depende de la circunstancia si mucho no puedo evitarlo para nada el pasado pasado es a veces a ver yo tengo un problema no me gusta decir mis debilidades aquí en internet pero es igual tengo facilidad para perdonar y para hacer como si las cosas no hubieran pasado para perdonarte pero no olvido ¿sabes lo que les digo? en plan es como te puedo perdonar y estaré bien contigo pero no olvido y eso me tortura a mí por dentro no te afectará a ti porque yo ya te he perdonado y otra cosa no pero coherente soy entonces si te perdono te he perdonado ya está no te voy a pero en mí mismo no puedo olvidar no sé olvidar tengo ese problema todo se me queda ahí y me da vuelta siempre entonces ¿eso se le va a ser rencoroso? yo creo que no porque es como que no olvido no olvido es que no olvido no olvido no voy a olvidar eso pero sin embargo sí que te voy a perdonar aunque por dentro me tortura entonces el daño me lo estoy haciendo a mí no a ti entonces supongo que no puedo evitar serlo pero intento comportarme como decente entonces no parece que lo sea aunque en el fondo lo soy ¿me estáis entendiendo? no tiene sentido lo que estoy diciendo ¿verdad? es igual le voy a dar que a veces ya está cuando alguien te insulta tú le contestas con sarcasmo le ignoras le insultas por debajo y te marchas depende de quién me insulte y por qué pero en general lo ignoro es como mira si vamos a ir a insultos pues no voy a tener contacto contigo ¿te sueles mirar al espejo y en cualquier sitio donde te reflejes? sí pero solo cuando es una emergencia nunca y no está el sí siempre porque yo siempre ¿ves? soy inseguro y tímido y antisocial pero luego tengo mucho ego porque en cuanto yo un espejo es como así que le daría que sí ver resultados ¿soy borde principiante? bueno no soy súper borde soy borde principiante solo en comparación con el resto de bordes tú no tienes de qué preocuparte toma para que los que me lleváis borde en los comentarios tienes tu carácter pero sabes cómo guardarlo para llevarte bien con todo el mundo eso es cierto sigue así y no caigas en las redes de la bordería extrema bueno pues no tenéis derecho a volver a llamarme borde en los vídeos lo siento este test tan válido y científico dice que solo soy principiante pero que no soy borde del todo así que ahhh se siente si os ha gustado dale me gusta si queréis que haga más test y si os gusta este tipo de vídeos a mí me está empezando a gustar hacer este tipo de vídeos por cierto aunque sea en una página mierdosa pero es la única la he encontrado así con test divertidos y me parece un tipo de vídeo que puede ser también divertido ahhh en fin eso que nos vemos mañana paz y gatos azaz 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 azaz